Aleluya, Aleluya, Aleluya Reina del Cielo, alégrate, Aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, Aleluya, ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos Oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo, has devuelto la alegría al mundo entero. Por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan capítulo 14, del 21 al 26. El que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí, será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no al Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Pero el mensaje que escuchen, no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto, mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo hoy encontrarnos con este mensaje del Evangelio precioso. Y sobre todo, las expresiones que nos encontramos, tan claras y tan sencillas. Iremos a él y habitaremos en él. Una de esas afirmaciones que Jesús nos permite hoy escuchar en su Evangelio hoy. Y habla en plural. Habla del paso que iría a vivir volviendo a su Padre. Él cumple su misión. Él finaliza su obra de amor entregándose en sus manos. El Señor nos habla de la intimidad que vive con Él. La relación personal con su Padre. Y nos habla de la relación de amor compartida con nosotros. La posibilidad de formar parte de la misma vida divina. Y esa es la invitación del Evangelio de hoy. Experimentar la relación en la oración, en la vida que nos alcanzó desde el momento de nuestro bautismo. Porque es ahí cuando se empieza esa bonita relación con Dios. Y desde ese momento, tú y yo somos constantemente invitados a participar de su misma vida. Somos invitados a transformarnos por su presencia. Esa presencia no es otra realidad que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que nos hace sentir el corazón, que nos hace sentir el calor divino. Habitaremos, otra de las expresiones que nos encontramos en el Evangelio de hoy. Y quizás aquí es como si pudiéramos decir, queremos entrar, déjenos estar. Es casi como un pedido, como un deseo, como una súplica. Todo, absolutamente todo lo que Dios hace, puede decirse con seguridad de lo que ha hecho para que habiten en nosotros. Para que participemos de su vida misma, de su presencia, de su intimidad. El gozo al que Jesús nos está invitando es el gozo a vivir esta intimidad, esta presencia. Vivir una vida plena en su presencia. Sabiendo que estemos donde estemos, siempre nos acompaña la presencia de Dios, Espíritu Santo. Y desde Él nunca sentirnos alejados. Tú que me escuchas y que sientes que Dios es algo lejano o algo que nada tiene que ver con lo que tú estás haciendo. O seguramente, como es tu vida, sabes que no es así. Que dentro tuyo hay una presencia divina que quiere manifestar toda su presencia, toda su vitalidad. Y basta que esa presencia pueda desplegar toda su fuerza, toda su energía. Y es ahí donde necesitamos la ayuda de los sacramentos. Sobre todo la Eucaristía, la confesión. Como así también la oración diaria con la palabra de Dios. Todos los sacramentos son medios que tenemos para que esa presencia divina de frutos se manifieste en nosotros. Lo que ha estado ahí desde nuestro bautismo. Así que es una muy bonita oportunidad hoy para preguntarnos. Y qué bueno que lo hagamos. ¿Cuál fue la fecha de mi bautismo? Y qué bonito poder allá ir a escudriñar un poco esa historia de la vida tuya. Porque ese día tenemos que celebrarlo y festejarlo. Porque desde ese día Dios quiere desplegar su presencia en ti. Manifestar en ti todo lo que es capaz de hacer. Nos encomendamos a María Santísima. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Juan 1421 El que guarda mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Volumen 4 Noviembre 8, 1900 La obediencia restituye al alma su estado original. Continuando sus acostumbradas demoras al venir, yo sentía todo el peso de su privación, cuando repentinamente ha venido, y sin saber por qué, me ha hecho esta pregunta. ¿Me sabrías decir, por qué la obediencia es tan glorificada y causa tanto honor, de imprimir en el alma la imagen divina? Yo toda confundida, no he sabido qué responder, pero el bendito Jesús, con una luz intelectual que me mandaba, me ha respondido el mismo. Pero como es por medio de luz y no de palabras, no tengo palabras para expresarlo, pero la obediencia quiere que lo intente, para ver si logro escribirlo. Aunque creo que diré disparates y escribiré cosas que no concordarán, pero pongo toda mi fe en la obediencia, especialmente que son cosas que se refieren directamente a ella, y ahora empiezo a intentarlo. Entonces, parecía que me decía, la obediencia es tan glorificada, porque tiene virtud de descubrir, desde las raíces, las pasiones humanas, destruye en el alma todo lo que es terreno y material, con gran honor suyo, le restituye al alma su estado original. Esto es, como fue creada por Dios en la justicia original, antes de ser arrollada del edén terrestre, y en este sublime estado, el alma se siente atraída fuertemente a todo lo que es bien. Siente con natural a ella todo lo que es bueno, santo y perfecto, con un horror grandísimo aún, a la sombra del mal. Con esta naturaleza feliz, recibida por la expertísima mano de la obediencia, el alma no experimenta más dificultad para seguir las órdenes recibidas. Mucho más que quien manda, debe mandar siempre lo bueno, y he aquí, como la obediencia sabe imprimir bien la imagen divina, y no solo eso, sino cambia la naturaleza humana en la divina. Porque como Dios es bueno, santo y perfectísimo, y es llevado a todo lo que es bueno, y odia sumamente el mal, así la obediencia tiene virtud de divinizar la naturaleza humana, y de hacerle adquirir las propiedades divinas. Y cuanto más el alma se deja manejar por esta expertísima mano, tanto más adquiere de divino, y destruye el propio ser. Por eso es tan glorificada y honrada, tanto que yo mismo me sometí a ella, y por ella quedé honrado y glorificado, y restituí por medio suyo el honor y la gloria, a todos mis hijos, que por la desobediencia habían perdido. Esto, más o menos, he sabido manifestar, lo demás lo tengo en la mente, pero me faltan las palabras, porque es tanta la altura del concepto de esta virtud, que mi pobre lenguaje humano no sabe adaptarse a ponerlo en palabras. Juan 14.21 El que me ama, será amado por mi Padre, y yo también le amaré, y me manifestaré a él. Volumen 35. Abril 10. 1938 En quien vive en la Divina Voluntad, Jesús quiere encontrar todo en ella, y la quiere encontrar en todos. Dios quiere encontrar en nuestro amor, el apoyo de sus obras, el escondite de su vida. Mi pobre mente, está siempre de regreso en el querer divino, y habiendo recibido la Santa Comunión, estaba diciendo a mi amable Jesús, En tu querer todo es mío, por eso te amo con el amor de mí y tu mamá reina. Te beso con sus labios, te abrazo fuertemente con sus brazos, te llevo conmigo, y me refugio en su corazón para darte sus alegrías, sus delicias, su maternidad, A fin de que encuentres las dulzuras, la custodia que te sabe hacer tu mamá. Pero mientras me encerraba junto con Jesús en mi mamá, el dulce Jesús todo ternura me ha dicho, Hija mía, e hija de mi madre, como estoy contento de encontrar a la hija con mi madre, y a la mamá con la hija, Porque ella quiere que las criaturas me amen con su mismo amor, y se sirvan de su boca para besarme, y de sus brazos para abrazarme. Quiere darle su maternidad para ponerme al seguro, y hacer que me hagan de mamá. Encontrar a mi madre y a la hija, que me aman con un sol amor, es para mí el más grande contento. Siento que ambas me dan un nuevo paraíso en la tierra, pero esto no me basta, en quien vive en mi voluntad quiere encontrar todo. Si falta alguna cosa, no puedo decir que esté completa mi voluntad en la criatura, Hija mía, y no solo quiero encontrar en su puesto de honor, de reina y de madre, a mi madre en ella, Sino que quiero encontrar también a mi celestial Padre, y al Espíritu Santo, Y haciendo suyo su amor, me ame con la inmensidad e infinitud de su amor. Hija mía, dame el gusto de decirme que me amas, con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús ha hecho silencio, para esperar que le dijese como él quería, Y yo, si bien indigna, para contentarlo le he dicho, Te amo en la potencia, y amor inmenso del Padre, Con el amor interminable del Espíritu Santo, Te amo con el amor, con el cual, te aman todos los ángeles y santos. Te amo con el amor, con el cual, te aman, o deberían amarte todas las criaturas, Presentes, pasadas y futuras. Te amo por todas las cosas creadas, y con aquel amor, con el cual, las creaste. El amado Jesús, ha dado un largo suspiro, y ha agregado, Finalmente, siento apagadas mis ansias, de encontrar todo en la criatura. Encuentro nuestros mares de amor, que jamás terminan. Encuentro las delicias de mi mamá que me ama. Encuentro todo y a todos, así que en quien vive, en mi voluntad, Debo encontrar todo y a todos, y a esta criatura, la debo encontrar en todos. Y además, mi Padre Celestial me generó en el amor, Y a quien me ama, y no deja escapar nada de nuestro amor, Me lo siento conmigo, en acto de darme, y recibir amor continuo. Después de esto, ha agregado, Hija mía, He aquí porque sentimos en nuestro amor, una necesidad extrema, De que las criaturas nos conozcan, y conozcan nuestras obras. Si no nos conocen, quedamos como apartados de ellas, Mientras que vivimos dentro y fuera de ellas, Y mientras estamos al día de lo que hacen y piensan, Amándolas en cada acto de ellas, No solo no nos aman, Sino que ni siquiera nos reconocen. ¡Qué dolor! Si no nos reconocen, el amor nos surge, Y si falta el amor, nos tenemos, No tenemos donde apoyar nuestras obras, Ni nuestro amor encuentra un refugio, Donde desahogarse y alojarse, Todo queda como suspendido, Por eso queremos encontrar en nuestras obras, El te amo de la criatura, Y amándola con nuestra potencia, Podemos apoyar nuestras obras más grandes, Y oh, Como quedamos contentos al encontrar el pequeño te amo, De ellas, Por apoyo de nuestras obras, Obrar, Y no encontrar donde apoyar estas obras, Es un dolor para nosotros, Parece que nos falta la vida de nuestro amor, Nuestro amor, Nuestro amor obrante, Nuestro amor obrante, Viene reprimido, Sofocado, Poder hacer y no hacer, Y solo porque la criatura ingrata, Ni nos reconoce ni nos ama, Y como todas nuestras obras, Están dirigidas a beneficio de las criaturas, No pudiéndolas dar, Porque faltando el conocimiento y el amor, Falta el espacio donde poder poner nuestras obras, Es por eso, Que nos atan los brazos, Y nos ponen en la inutilidad, Y además, ¿En qué aprovecharía obrar, Si no encontramos quien las quiera recibir? Es más, Tú debes saber que antes de obrar, Miramos quien las debe conocer, Recibir y amar, Y después sobramos, Mi misma humanidad, No hacía ningún acto, Si antes no encontraba a quien debía amar, Y dar aquel acto, Y aun cuando no encontrase quien las recibiera entonces, Yo miraba los siglos, Y dirigía mi acto a quien lo habría amado, Conocido y recibido, Tanto que, A un niño recién nacido, Yo lloraba, Y aquellas mis lágrimas, Eran dirigidas a quien debía compungirse, Dolerse de sus pecados, Y lavarse para readquirir la vida de la gracia, Si caminaba, Mis pasos eran ya dirigidos a aquellos, Que debían caminar el camino del bien, Como fuerza y guía de su camino, No hubo obra que hice, Palabra que dije, Pena que sufrí, En la cual no haya buscado, Las obras de las criaturas, Por apoyo de las mías, Mi palabra para apoyarla, En las palabras de ellas, Mis penas, Buscaban el apoyo en sus penas, Para dar el bien que contenía, Lo que yo hacía, Era mi pasión de amor, Que no me dejaba ser otra cosa, Sino lo que podía ser útil para mis hijos, Y es esta, Una de las razones más potentes, Por las que quiero que se viva en mi querer, Porque sólo entonces, Todas mis obras, La creación, La redención, Aún un suspiro mío, Encontrarán donde apoyarse, Para hacerse, Obras de sus obras, Penas de sus penas, Pasos de sus pasos, Vida de su vida, Y entonces, Todo lo que he hecho y sufrido, Se cambiará en gloria y victoria, Para abatir, A todos los enemigos, Y llamar en medio de las criaturas, El orden, La armonía, La paz, La celestial sonrisa de la patria celestial, Juan 14.23 El que me ama, Mi palabra guardará, Y mi Padre le amará, Y vendremos a él, Y haremos en él morada, Volumen 32 Octubre 15, 1933 Maestría y Arte Divinos El pequeño paraíso de Dios Laberinto de amor Dictur generadora del Fiat Dios en poder de la criatura Hija mía bendita, No hay cosa más bella, Más santa, Más agradable, Y que más nos agrada y glorifica, Que el formar la vida De nuestro querer divino en la criatura, En ella, En ella viene formado un pequeño paraíso, Donde nuestro Ente Supremo, Se deleita en descender, Para hacer ahí su morada, Mira, En lugar de un paraíso, Tenemos dos, En los que encontramos nuestras armonías, La belleza que nos rapta, Las puras alegrías que duplican nuestra felicidad, Esto por causa de haber formado una vida nuestra de más, En el pequeño cerco de la criatura, En este paraíso, Por cuán pequeño, Por cuánto criatura puede ser capaz, Encontramos todo, Todo es nuestro, Es más, Encontramos la pequeñez que más nos enamora, Y miramos nuestro arte divino, Que en lo pequeño, Con la virtud de nuestra potencia, Hemos encerrado lo grande, Podemos decir que con nuestro laberinto de amor, Hemos cambiado las cosas, Lo grande en lo pequeño, Y lo pequeño en lo grande, Sin un prodigio divino, Nuestro, No podríamos formar, Ni nuestra vida, Ni nuestro paraíso en la criatura, Y te parece poco, Tener una vida nuestra de más, Y un paraíso duplicado, A nuestra disposición, Para hacernos felices mayormente, Tú debes saber, Que ni el cielo, Ni el sol, Ni toda la creación, Ni toda la creación, Nos cuesta tanto, No hemos puesto, Ni tanta maestría de arte, Ni tanto amor, Como hemos puesto en formar nuestra vida, Toda de voluntad nuestra en la criatura, Para formarnos un paraíso de más, Donde señorear a nuestro antojo, Y gozar nuestras delicias, El cielo, El sol, El mar, El viento, Y todo, Narran a aquel, Que los ha creado, Nos señalan, Nos hacen conocer, Nos glorifican, Pero no nos dan una vida nuestra, Ni nos formamos otro paraíso, Más bien, Sirven a aquel o aquella, En la cual nuestra paterna bondad, Ha tomado el empeño, De formar nuestra vida en ella, Y nos cuesta tanto, Que nuestro fiat, Usa su virtud obrante, Y repetidora, De su fiat continuo, Sobre de su afortunada criatura, Para cubrirla con su potencia, En modo que un fiat, No espera al otro, De manera que si le infunde el aliento, Le dice fiat, Si la toca, Repite, Fiat, Si la abraza, Usa su fiat obrante, Y la va modelando, Y como empastando, En su vida divina, Se puede decir, Que con su aliento, Forma su vida en la criatura, Y con su virtud creadora, La regenera, Y forma en ella, Su pequeño paraíso, Y que cosa no encontramos en él, Basta decirte, Que encontramos todo lo que queremos, Y esto, Es todo para nosotros, Volumen 35, Septiembre 12, 1937, Oh, Como quisiera que todos conocieran, Que significa obrar en mi voluntad, Porque el conocimiento, Es como el apetito, Que hace desear, Y saborear el alimento, Que se come, En cambio, Sin el apetito, Se siente aversión, A esa misma comida, Y no se saborea, Tal es el conocimiento, Es el portador de mis dones, Del bien que quiero hacer a las criaturas, Es la confirmación de la posesión, Además, El conocimiento, Genera la estima, El aprecio a mis verdades, Y yo solamente hablo, Cuando sé que mis palabras son amadas, Escuchadas y apreciadas, Es más, Cuando veo la estima, El amor, Me siento atraído, Por mi mismo amor, A manifestar otras verdades, Pero si esto no veo, Hago silencio, Y siento el dolor de mi amor reprimido, Tú no me harás esto, ¿No es verdad? Juan 10.30 Yo y el Padre, Uno somos Volumen 12 Agosto 14 1917 Jesús no hacía otra cosa, Que darse en poder de la voluntad del Padre, Ejemplo de la santidad del vivir en el divino querer, Encontrándome en mi habitual estado, Mi dulce Jesús, Deprisa ha venido, Y me ha dicho, Hija mía, Yo no hacía otra cosa, Que darme en poder de la voluntad del Padre, Así que si pensaba, Pensaba en la mente del Padre, Si hablaba, Hablaba en la boca, Y con la lengua del Padre, Si obraba, Obraba en las manos del Padre, También el respiro, Respiraba en él, Y todo lo que hacía, Iba ordenado como él quería, Así que podía decir, Que mi vida, La desarrollaba en el Padre, Y yo, Era el portador del Padre, Porque todo encerré, En su querer, Y nada hacía por mí, Mi punto principal, Era la voluntad del Padre, Porque yo, No ponía atención, A mí mismo, Ni por las ofensas, Que me hacían, Interrumpía mi curso, Sino que siempre, Volaba más a mi centro, Y mi vida natural, Terminó cuando en todo, Cumplí la voluntad del Padre, No ponía atención, Sí, No ponía atención, Men notions, Muchas gracias,